Y estas comparaciones que tienen nada que ver con la realidad, me duelo mucho. Pero bueno, personas pueden decir, yo me encantaría invitar al señor presidente y sería un gran honor para mí acompañarle al señor presidente al Museo del Holocausto en Jerusalén, en Yad Vashem se llama. Colombia es un aliado estratégico de Israel, uno de los mejores amigos de Israel y espero que vamos a recibir un apoyo, un mensaje que muestra más empatía y simpatía por la gran pérdida que hemos sufrido. Tenemos muchos intereses en común y estamos siempre dispuestos y tenemos mucho cariño y amor por el pueblo colombiano y por el Estado colombiano y estamos dispuestos a seguir esta amistad por el futuro.